Trabajando mucho para el goleí nacional y para el goleí internacional con todas estas charlas y estas entrevistas y después tuvimos un par de cursos y clínicas con gente de todo el país por supuesto porque estamos en una asociación de entrenadores muy grande que abarca, es una rama que abarca muchos entrenadores de todos lados realmente me puse en contacto con mucha gente amiga que hace mucho tiempo que no nos comunicábamos porque algunos se fueron y no volvieron y entonces es una etapa muy buena si la sabemos aprovechar desde ese punto de vista entonces con este tema de las comunicaciones está casi casi permanentemente con algunos estoy casi todo el día así que bien y después el Club Central San Carlos sus actividades están desde el primer día están prácticamente suspendidas todas salvo lo que se hizo en algún momento aquí por medio de las redes pero bueno, sabemos todo que con eso ni se arranca, ni alcanza para nada pero bueno, esa forma también está en contacto con todos los jugadores y algunos cuerpos técnicos y demás y después, sí, esperando esperando que se levante a ver de qué manera de qué manera porque el nuestro es un si bien es un deporte de contacto mínimo pero bueno, hay una pelota que va por todas las manos y después según como lo habiliten va a ser la posibilidad de entrenar con mucha gente en el gimnasio o no la posibilidad de que la gente pueda asistir a los partidos si nos dejan y a ver la cantidad de equipos que podemos intervenir en una competencia y eso va a ser así yo creo que va a ser hasta el final del año de acuerdo con lo que estamos especulando todos los que estamos y finalmente decirte que si nosotros tuvimos la mala suerte que nos va a encontrar con que nuestra 30 fiesta argentina del infantil del gole y del sub-15, sub-14 este año iba a ser que se hacía el fin de semana del 25 de mayo directamente está suspendido para el año que viene ya directamente pero no tenemos fecha porque esto cuando arranque va a estar todo tan apretado no va a haber fecha para hacerlo y finalmente también un poco coincidir el año que viene con mis 50 años de entrenador porque empecé en el año 71 con apenas 18 años mis primeros equipos femeninos y masculinos allá en Centro Recreativo La Banda y entonces hacer todo junto un festejo por los 50 años y un festejo por el torneo en mayo que espero que el año que viene esto ya tenga final y desaparezca es lo que espero Exactamente Mario bueno te quería preguntar justamente de la fiesta queríamos saber justamente si se suspendía si se iba a reprogramar para más adelante me confirmás que directamente se pasa para el año 2021 y coincide la fecha del 30 aniversario de este torneo junto con los 50 años de tu profesión Sí, sí, exactamente así va a ser ya lo analizamos lo charlamos con mi hija con mi señora con la gente que está en el volei que generalmente son también padres de los de las jugadoras y bueno ahora se lo vamos a comunicar a toda la a toda la comisión se lo vamos a comunicar también a a la asociación a la federación porque tenemos que tener un permiso nacional, provincial y de asociación de Santa Fe y a su vez también este hacer conocer a todos los clubes del país cosa que ya tácitamente se maneja esto porque nadie va a poder no hay nadie que esté habilitado así que bueno esas son prácticamente las las novedades que tenemos y bueno yo anoche terminé de dar una charla y este para una para una asociación de técnico de Buenos Aires que está trabajando muy bien con esto de las redes y desgraciadamente cuando iba media hora de la charla se cortó la luz en esta zona de San Carlos y no lo puedo seguir pero bueno la semana que viene la completaremos es una buena oportunidad como bien decías Mario en este tiempo donde por ahí las actividades han sido suspendidas también para seguir en la formación que bueno también que vos te sigas formando de alguna manera y también brindar todos los conocimientos a los técnicos que también están arrancando o están dentro de la profesión transitando el periodo si, si lógicamente te imaginas que esto es prácticamente para mi la forma de ponerme y comunicarme con todos los técnicos con amigos con gente de otros clubes y después por supuesto amigos de toda la vida algunos y bueno todos están esperando que uno tire alguna palabra algún consejo algún lineamiento porque verdaderamente son tiempos que nos van a llevar algunos cambios una vez que pase todo esto y bueno también ponernos a tono con todo muchas veces los profesores o los entrenadores nuevos tienen que pagar grandes sumas de dinero para poder realizar una una clínica un perfeccionamiento este y adelantar en su profesión y bueno de esta forma es prácticamente hacer un posgrado gratuito durante 40 o 50 días es bueno por algún lado es muy buena la ocasión para eso exacto Mario volviendo a lo que tiene que ver con central bueno lamentablemente más allá de que uno pretenda de que las chicas se sigan entrenando o haciendo actividades físicas me imagino que no es lo mismo que el trabajo en grupo el trabajo en el gimnasio como es esta situación en el vol y como afecta a este deporte bueno mucho mucho porque veníamos de una buena muy buena pretemporada en el caso nuestro y creo que le pasó a todos veníamos de muy buena pretemporada veníamos arrancando apenas arrancando con los torneos con los encuentros y preparándonos para el gran año porque este año además de la fiesta nuestra había la posibilidad de jugar muchos torneos de los clásicos del boli torneos abiertos torneos copas de la provincia campeonato argentino chicas que están esperanzadas en ese tipo de selecciones y bueno ahora a empezar de nuevo sencilla clara y sencillamente todos nos tenemos que hacer la idea que el año va a empezar en agosto el año deportivo con suerte con suerte por ahí un poco más pero bueno a partir de ahí ver un poco cómo podemos planificar y desarrollar todo lo que viene y estar dispuesto a acatar como salen las disposiciones porque por ahí no va a ser igual en todos los deportes estoy casi casi seguro y después ver cómo sigue todo esto ver de qué de qué se trata porque nos tenemos que acomodar todo esto además de cuidarnos nos tenemos que acomodar todos y acatar las disposiciones que vengan porque realmente va a ser un año difícil para todos exactamente teniendo en cuenta también cómo se va cómo se reprograma el calendario por ahí preguntamos también a los referentes de distintos deportes que nos cuenten cuánto tiempo por ahí de preparación física va a demandar el tener que volver a entrenar prácticamente de cero teniendo en cuenta este parate que ha perjudicado a todos los deportistas siempre en la preparación física y en el aspecto deportivo siempre decimos lo mismo pero no por esto sino porque toda la vida fue más o menos parecido la preparación una vez que se hace un alto un parate como está en este momento te lleva el mismo tiempo de la cantidad de tiempo que paraste o sea si paraste un mes te llevo un mes te paraste dos meses es más o menos sigue el tema salvo en algunos raras ocasiones por lesión o por alguna otra cosa aceleran los tiempos pero los tiempos normales naturales son la misma cantidad de tiempo que paraste para poder ponerte a tono igual que antes así que bueno si nosotros venimos de un parate de un mes un mes y pico nos va a llevar un mes tranquilamente pero si esto se estira y recién podemos entrar al gimnasio en agosto te imaginas que hay que arrancar de cero todo nuevo así que bueno veremos este año se iba a volver la primera de central me imagino que bueno esto lamentablemente no se va a poder llevar a cabo en lo inmediato como ha quedado la situación en lo que tiene que ver con la asociación santafesina les ha comunicado como se organizará el año deportivo se suspenderá todo nosotros estamos en permanente en comunicación con la gente de asociación además de que hay grandes cambios porque hay elecciones en la federación nacional también va a haber cambios en todo lo que respecta a lo que es la provincia y lo que es nuestra asociación en realidad lo que me preguntas de primero eso ya va a quedar absolutamente para el año que viene será una cuestión de ver qué es lo que pasa y seguro y después este todo el resto de las categorías que son las que normalmente venimos manejando menores vamos a ver cómo se programa o reprograma hasta el final será una cuestión de apuntar a jugar tres meses finales será septiembre octubre y noviembre y ahí en tres meses ver de qué manera cumplimos con el hecho de decir jugamos algo en el año 2020 bien bien Mario para finalizar una pregunta vos me decías que vas a cumplir 50 años dentro de tu profesión alguna vez habías vivido una situación así tan particular como la que estamos viviendo todo el mundo deportivo prácticamente en este 2020 no 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 yo ahí revisando algunas carpetas y papeles y demás creo que en el año 2013 se paró tres meses por otra causa este por otro tipo de virus pero nada más nada más fue algo muy rápido tres meses pero que no se pudo competir julio agosto y septiembre y después se terminó el año en forma normal así que es lo único que lo que no sé es cuál fue el factor o el problema pero este creo que fue ese el año que no se jugó tres meses ahí en la mitad del año porque volvimos a vacaciones en julio y no pudimos arrancar porque no estaba permitido después arrancamos hasta el fin de septiembre revisando un poco los papeles que saltó todas esas fechas ya me había olvidado pero nada más es la única experiencia que tuve claro totalmente bueno Mario te agradecemos mucho la predisposición esperando que más temprano que tarde se normalice todo pero bueno lamentablemente el año ya en su gran mayoría está perdido lamentablemente para lo que tiene que ver con el mundo deportivo pero bueno esperemos que este tiempo se aproveche como bien estás haciendo vos para formarse y para seguir de alguna manera vinculado al voley como siempre lo has hecho te imaginas que nosotros sí, sí es como vos lo decís te imaginas que nosotros estamos insectos en un deporte amateur absolutamente amateur entonces bueno lo nuestro pasa un poco también de la mano con lo que le podemos brindar a la sociedad a las nenas toda una etapa en un periodo donde tienen que desarrollarse crecer y educarse aparte ellos llegan a veces 7, 8, 9 años y se van a los 17 18 son 10 años que cubrimos de su propia evolución y de su propia vida entonces acompañamos vemos y algunas saldrán buenas jugadoras y otras un tanto pero bueno tratamos de darle un marco ahí de contención me da muy difícil así que bueno vamos a hacer estoy seguro que entre Lucía Beltramone Cecilia Escota Leo Villani Corina Palacio y yo vamos a tratar de cumplir para terminar este año de la mejor forma y toda la comisión que nos acompaña la comisión de padres y la comisión directiva y de cumplir para terminar el año de la mejor forma te repito y después veremos como arrancamos el año próximo de la mejor forma